Dios, de poder decirles gracias, gracias por haberte llevado la basura que he botado. Lucía de la Cruz perdona el pecado, pero no el escándalo. Y es que su futuro ex esposo, Luisito Caicho, luego de haberlo negado, lo aceptó. Él tendrá un hijo y no junto a Lucía, sino a una bailarina llamada Pamela Calle. Hablé con la señora Calle hoy en la mañana y le desee lo mejor. Le he dicho que Dios la bendiga. Luego hablé con él y le dije que por favor solamente firmara mi divorcio. Y él me dijo esto, hablaré con mi abogada para que también pueda... Bueno, lo único que sé es que tendrá que vivir ahora de un tiempo no sé de quién. Espero que a ti no te vaya a robar, Pamela, porque le encanta la plata. No soy ninguna mujer imbécil y tampoco ninguna estúpida para saber de que está esperando un hijo de otra persona y decirle ven a mi casa esta Navidad. No, no, no. Simplemente él entró con unas mentiras. Si yo no hubiera visto esto en Carlin, tengan la seguridad, con el polo que le compré plateado con negro, nunca hubiera sabido de que él estaba en el hospital San José con la señora. Oye, una criatura no tiene la culpa de nada, pero aquí la verdad por delante. Pero aparte del engaño, Luisito, ¿sería capaz de robarle a Lucía? No puedo hablar de robos porque no es un ladrón, pero sí le gusta el dinero. No tengo que especificar cuánto ni por qué. Simple y llanamente se molestó porque no le di plata y se fue. Simple y le dije, te vas, te vas, pues, y punto. Él solo se destruyó. Él solo se destruyó hoy salir besando a alguien y hace dos días en mi casa con mi hija. Gracias, señora Pamela Calle, por haberse llevado lo que yo he botado a la basura. Lucía pasa el año nuevo cantando en una conocida Peña Barranquina. Luego viajará a Europa y hasta prepara tragos. Este trago se llama ángate a la mierda. Es un trago preparado por Lucía. Esto se llama feliz día del padre. Y lo que nos esperábamos, pero no tan pronto fue... Es lindo. Esa es la sorpresa que les tenía.